Rubí Ibarra, uno de los personajes más famosos en México debido a que se convirtió en la quinceañera más famosa a finales de 2016. Comparte un vídeo, grosero, en redes sociales, Rubí Ibarra jamás imaginó lo que provocaría con ese baile entre sus miles de seguidores, y lo volvió grande, Rubí protagoniza Momento Simpático. En la primera toma del vídeo puede verse a un reno de peluche que mueve el trasero con motivo de la ya cercana Navidad, sin imaginar que despertaría los bajos instintos de sus seguidores. En la publicación, la quinceañera más famosa de México escribe, ¿Cuántos de ustedes traen esta actitud hoy? ¡Ya ya ya! ¡Feliz domingo tengan amigos! ¡Pásenla super! Y sus fans reaccionan con este tipo de comentarios, imaginé que eras tú con ese movimiento y me puse a pensar muchas cosas contigo. Rubí se encuentra preparando su nuevo corte musical titulado, Juntos hasta el final. En esta nota... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!